Dime que te ganabas Nunca te hizo falta nada Después de todo sales siendo la afectada Dime dónde es que según te fallé y no bajes la mirada Dime que te ganaste ¿Acaso no fui lo mejor que te ha pasado? No a negar que me tenías enamorado Y tus acciones solo provocaron todo lo contrario Dime que te ganabas Dime que te ganabas Dime que te ganaste Cuando me dejaste y de mí te burlabas ¿A qué santo le rezo? Vaya no ser tu preso ¿Por qué salí perdiendo en este juego si contigo fui tan bueno? Dime que te ganaste Si de mi parte nunca te hizo falta nada Después de todo sales siendo la afectada Dime dónde es que según te fallé y no bajes la mirada Dime que te ganaste ¿Acaso no fui lo mejor que te ha pasado? No a negar que me tenías enamorado Y tus acciones solo provocaron todo lo contrario Dime que te ganabas Dime que te ganaste